Bienvenidos, continuamos con el frontend. Primero vamos a cambiar acá el nombre del atributo activated es route, no route. Faltó la U, acá también en el this route. Lo siguiente es bajar acá en el private una línea, vamos a ordenar acá el paréntesis, lo vamos a subir y vamos a agregar acá el punto y coma. Vamos a guardar. Ahora vamos a ir a la clase cliente para agregar el atributo foto, que es importante, un nuevo campo y guardamos. El siguiente paso es ir a la clase cliente service y acá vamos a implementar el upload para subir la foto en el packet utilizando nuestra API REST. Vamos a crear un nuevo método, por ejemplo subir foto, va a recibir la imagen, la foto, le vamos a llamar archivo del tipo file y también el ID del cliente. Es importante ya que vamos a subir una foto asignada a un cliente. Pero tenemos que enviar utilizando formdata con soporte multipart formdata. Para eso tenemos que utilizar la clase de javascript formdata. Vamos a crear el objeto formdata. Es una clase de javascript que es nativa, por lo tanto no se tiene que importar. Simplemente la utilizamos. Si queremos tener más detalles de esta clase formdata podemos ir a google formdata y aparece acá en developer mozilla.org el detalle de esta clase. Hacemos clic. Podemos seleccionar por ejemplo el idioma español. Acá justamente utiliza el mismo formato que un formulario debería utilizar si el tipo de codificación fuera multipart formdata. Es decir, que el end type, el tipo de codificación, cuando enviamos los datos tenga soporte multipart que es justamente lo requerido para subir archivos al servidor. Esta es la forma equivalente en formulario, pero utilizando javascript de forma programática. Así que lo vamos a implementar. Vamos a utilizar el método appen que básicamente es un par de llaves o nombre de parámetros y su valor. Por ejemplo, acá vamos a tener el archivo. Y vamos a tener exactamente lo mismo, pero para el ID. Tenemos que enviar estos dos campos del formulario. Entonces enviando una petición del tipo post vamos a pasar entonces la url, la ruta url a nuestro endpoint junto con el upload. Y como segundo parámetro el formdata. Entonces en vez de enviar, por ejemplo, el cliente, como lo estábamos haciendo en el create o en el editar, en el update enviamos el cliente. Acá enviamos también el cliente. Acá estamos enviando nuestro formdata con estos dos campos, estos dos parámetros, el archivo y el ID. Pero bien, acá tenemos que manejar el observable del tipo cliente para poder obtener el cliente modificado con la foto, con la nueva foto y poder mostrar esta foto en el perfil, en el detalle del cliente. Acá tenemos que retornar un observable de cliente. Entonces lo siguiente es convertir nuestro flujo, nuestro observable para que sea del tipo cliente. Entonces utilizamos el pipe y dentro del pipe el operador map y también podríamos manejar error con catch error. El map, bueno, acá se va a emitir un response con nuestro JSON. Recordemos que en el backend, por acá estamos retornando el objeto cliente en un JSON dentro del atributo cliente y estamos retornando también un mensaje. Por lo tanto, tenemos que acceder a este atributo cliente para convertir en un observable de cliente. Muy parecido a como lo hicimos en el crate, acá. Un map, un response any y tomamos el atributo cliente del JSON y lo convertimos a un cliente. Básicamente sería exactamente lo mismo. Entonces un response del tipo any como cliente. Perfecto. Y faltaría manejar el error. Pero manejar el error lo podríamos copiar de cualquier otro método, ya que tenemos también el atributo mensaje y también podríamos tener el atributo error. Acá tenemos el mensaje de error y el objeto error con la traza, con la causa. Simplemente vamos a copiar la implementación. Perfecto. Y ahí estaría el subir foto en la clase service. Vamos a guardar. Ahora nos vamos a ir al componente, detalles component. Acá tenemos que implementar la subida de archivo. Tenemos que implementar dos métodos. Uno cuando se selecciona el archivo y otro cuando se sube, haciendo clic en el botón. Pero para eso, vámonos a la vista en detalles component. Serían dos funciones, dos métodos. En el input, cuando seleccionamos el archivo, lo tenemos que marcar como seleccionado y el botón. Y en el button, un método para tomar ese archivo, esa imagen seleccionada y enviarla al backend. Vamos a partir primero con el input. El input, acá tiene un evento que se llama onChain, pero se escribe solamente change cuando cambia. O cuando se selecciona. Internamente va a invocar al onChain. Y acá el nombre del método de la clase detalles component. Le podemos dar el nombre que queramos. Por ejemplo, seleccionar foto. Y por argumento va a recibir el evento. Tenemos que colocar signo peso, event. Tal cual. Signo peso, event. Y a través de este evento, obtenemos y accedemos a este archivo que estamos enviando. Y lo asignamos a la imagen seleccionada. Bien. Vamos a implementar este método. Lo vamos a copiar. Nos vamos a ir a detalles component. Y debajo. Podríamos quitar acá el signo peso. Lo dejamos solamente como event. Vamos a tener un atributo acá. Lo colocamos como private. Ya que es un atributo que solamente lo vamos a utilizar en la clase. En la clase detalles component. Y no en la vista. Cuando es en la vista. Como el cliente o el título. Lo dejamos como público. Pero si es un atributo propio de la clase. Que lo vamos a utilizar solamente en la clase component. Lo dejamos como private. Como privado. Simplemente es un concepto de programación orientada a objetos. Le podemos colocar el nombre que queramos. Por ejemplo. Imagen seleccionada o foto seleccionada. Foto seleccionada. Va a ser del tipo file. Entonces acá en seleccionar foto. La tenemos que asignar. Foto seleccionada. Event.target.files. Acá tiene un arreglo de archivo. Pero vamos a seleccionar el único que estamos subiendo. En el índice cero. Y también si queremos mostrar la foto seleccionada. Su contenido. Lo podemos mostrar en el log. Ya teniendo la imagen. La foto seleccionada. Ahora podemos implementar el enviar. El subir foto. Nos vamos al detalle cliente. Y en el button. Acá tenemos el evento click. Que también internamente invoca el onclick. Y cuando se hace click. Vamos a llamar a la función subir foto. Función o método de la clase. Bien. Vamos a copiar esta función. Este método. Guardamos. Vamos a ir a detalles component. Vamos a crear entonces. Este método. Y acá tenemos que subir la foto. Simplemente. Utilizando la clase service. Y su método subir foto. Cliente service. Subir foto. Y tenemos que pasar. Dos parámetros. Primero. La foto seleccionada. El archivo. Y el ID del cliente. Pero recordemos que acá tenemos el cliente. Como atributo. Y lo fuimos a buscar por su ID. Por lo tanto. Ya tenemos el objeto cliente. Completo. Con todos sus datos. Incluyendo el ID. Y finalmente suscribimos. Vamos a bajar. Y acá obtenemos el cliente. Desde el flujo. Dentro del observador. Vamos a suscribir entonces. El cambio del cliente. Con su nueva imagen. Con la nueva foto. Incluida. Por lo tanto. Sería. Discliente. Igual cliente. Ya que lo actualizamos. Viene con la foto. Con la nueva foto. Incluida. Entonces. Por eso. Lo tenemos que asignar. Nuevamente. Y también. Podríamos dar. Un mensaje. En el suite alert. Por ejemplo. La foto. Se ha subido. Completamente. Vamos a importar entonces. El suite alert. Como siempre. Y acá lo podemos utilizar. Acá un mensaje. Un poco más detallado. Y la foto. Se ha subido. Con éxito. Y podríamos concatenar. El nombre de la foto. Como estamos usando. Las comillas. Francesas. O el acento francés. Podemos concatenar. Accediendo. A las variables. Al objeto. Con el símbolo. Peso. Y las llaves. Cliente.foto. Puede ser. Cliente.foto. Discliente.foto. Y como tercer parámetro. Suceso. Bien. Ya lo tenemos implementado. Entonces. Vamos a levantar. Nuestra aplicación. En la consola. Con ng-ser. Lo vamos a probar. Hacemos clic. En el cliente 1. Subir foto. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. La ola. Y hacemos un clic. En el botón. La foto se ha subido. Completamente. La foto se ha subido. Con éxito. Y el nombre. De la foto. Al parecer. Está todo bien. Acá se está mostrando. En la consola. Cuando seleccionamos la foto. Todo el detalle. La foto. Con el nombre. El archivo. Y todos sus atributos. Ahora veamos. Si efectivamente. Quedó. En nuestro proyecto. Nos vamos a la ruta. Del proyecto backend. Nos vamos a la carpeta. Que es donde se guardan. Y acá tenemos. La imagen. Vamos a subir otra. A ver si la reemplaza. La idea es que elimine esta. Y vuelva. A subir. Una nueva. Vamos a subir. Por ejemplo. Los hielos. Enviar. Ok. Y acá la tenemos. Bien. Ya estamos bastante avanzados. Ya está subiendo. Nuestras imágenes. El upload está funcionando. Ahora tenemos que. Mejorar nuestra aplicación. Mostrar la imagen. Mostrar datos del cliente. En su página de detalle. En fin. Hay varios detalles que hay que ir afinando. Por ahora. Sin más. Quedamos hasta acá. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.